Música Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer el unboxing de Rapunzel de esta versión de las muñecas Disney Donde si se parecen a los personajes que vimos en las películas En esta ocasión pues voy a hacer el unboxing de Rapunzel Y este es el empaque por fuera, los costados Y ahora les muestro aquí las ilustraciones que tienen También en la parte de atrás vienen más imágenes de la película Y bueno pues el empaque tiene algunos decorados en relieves Y ahí vienen las notas que siempre traen todos los empaques Y ahora sí vamos a invocar al Velociraptor Hada Mariposa para acelerar este video Listo, aquí a toda velocidad vamos a ir quitando el empaque La verdad es que de estas muñecas de las últimas películas por así decirlo De Disney, de princesas Han sacado varias versiones Pero realmente las otras versiones que yo he visto de Rapunzel Nada tienen que ver con la Rapunzel que yo vi en la pantalla No se parecen, o sea nada más las peinan y las visten como Rapunzel Pero en sí las facciones no corresponden al personaje Y en cambio pues en esta versión La cara todo, o sea es igual a Rapunzel El cabello pues sí obviamente no le llega así como kilómetros y kilómetros de cabello Pero sí lo tiene considerablemente largo Además viene con esas, este, ¿cómo se les podría llamar? Pincitas, decorados, flores para el cabello No sé, en cada lugar tienen un nombre diferente Para que si no quieres dejar tu muñeca con el cabello suelto Pues le puedes hacer una trenza y ya Aquí como les mencionaba Pues vemos que su carita sí se parece a la de la película Bueno y el vestido pues también está muy bonito Aquí lo único que desentona son los zapatos Puesto que Rapunzel en casi toda la película no usó zapatos Pero bueno, pues siento que fue como un plus de la muñeca Y el vestido pues sí está bastante parecido al que vi Y el cabello pues como les decía Sí está largo pero no tan largo como el que vimos en la película Porque sería muy difícil ponerle tanto cabello Y se enredaría bastante Y bueno, esto es lo que les mencioné De que le pueden hacer una trenza E irle colocando los broches que trae con forma de flores Como cuando en la película unas niñas del poblado la peinan Bueno pues ahí está nuestro unboxing del día Espero que les haya gustado muchísimo Denle like y favoritos Y suscríbanse para más videos Ah, y activen las notificaciones Para que se enteren cuando sale el nuevo unboxing Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!